... Sin la presencia del concejal Bernardo Alejandro Guerra Ollo, se realizó la audiencia de pérdida de investidura en su contra. En el Tribunal Administrativo de Antioquia, las partes se pronunciaron acerca de la pretensión de la demanda. En la Sala 1 del Tribunal Administrativo de Antioquia, se llevó a cabo la audiencia de pérdida de investidura contra el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, quien está demandado por presuntamente favorecer con contratos a los integrantes de la Corporación Estudios por Medellín, entidad que supuestamente financió la campaña al Consejo de Guerra Cerna y por promover y aprobar exoneraciones tributarias a los afectados de CDO, lo que beneficiaría a una hija suya, propietaria de uno de los apartamentos afectados por la empresa constructora. De esta manera, según la demanda, el concejal liberal estaría incurriendo en conflicto de intereses. Hoy fue la audiencia pública dentro del proceso de pérdida de investidura en primera instancia con el doctor Bernardo Alejandro Guerra. Hoy intervino yo como parte de demandante, expuse mis cuatro capítulos de hechos, donde esos capítulos tienen 12 causales de pérdida de investidura. El demandante pretende que el Tribunal Administrativo de Antioquia declare la pérdida de investidura de Bernardo Alejandro Guerra como concejal de Medellín. El Ministerio Público hace su intervención en esa audiencia, señala estar de acuerdo parcialmente con lo planteado en la demanda y la defensa, o la parte demandada, en este caso, esté apoderado en representación de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, desvirtúa cada una de esas pretensiones que, en opinión nuestra, son irresponsables. Tras lo expuesto por las partes durante la audiencia, el alto tribunal deberá fallar en primera instancia, posiblemente a mediados de marzo.